Por medio de programas de Grey y el apoyo de la Policía Nacional Civil del Departamento de Sonsonate, jóvenes de quinto, sexto y séptimo grado se graduaron este día en el Cantón Apancoyo del municipio de Sonsonate. Muchas agencias del orden público y escuelas de todos los países, de los 50 estados de Norteamérica, de Estados Unidos y Norteamérica, incluyendo Washington DC, los territorios estadounidenses de Juan y Puerto Rico, Bermuda, Canadá y hasta en Alemania, han implementado el programa Grey. Actualmente también el programa Grey es implementado en más de 500 comunidades. El subcomisionado Marco Tulio Lima, jefe de la delegación de este municipio, dijo que con estos proyectos se pretende reducir los índices de violencia y guiar a los jóvenes por el buen camino. En realidad para nosotros la Policía Nacional Civil es de enorme satisfacción tener este tipo de actividades, este tipo de programas. Quiero comentarles que en el Departamento de Sonsonate se ha ido fortaleciendo una estrategia de atención a la violencia, de prevención del delito, de formación de valores en los niños y las niñas, de construcción de oportunidades para los jóvenes enfocados en diferentes programas de prevención que tiene la Policía Nacional Civil. Fueron dos instituciones educativas las que participaron, entre ellas el Complejo Educativo Salinas de Ayacachapa y el Complejo Educativo Profesor Mardoqueo Luné, en el cual 80 jóvenes salieron beneficiados, más 135 del Centro Educativo antes mencionado. Tanto el programa Grey como las Ligas Atléticas Policiales cuentan con el patrocinio y con el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, a través de una fundación que trabaja en El Salvador. Este programa Grey no puede ser impartido por cualquier persona en el país. Primero debe de ser certificado por el Gobierno de Estados Unidos, quien es el dueño del programa o el titular porque se creó en Estados Unidos. El programa es financiado por la Embajada de los Estados Unidos con el objetivo de prevenir el ingreso de los jóvenes a pandillas y el consumo de drogas. En la escuela se ha venido trabajando en coordinación con la Policía Nacional Civil en varios aspectos, pero esto ha ayudado a limpiar un poco ese cerebro de los niños, a darles lucidez en lo que es bueno y lo que es malo. La PNC es la institución encargada de desarrollar actividades de liderazgo, toma de decisiones, orientar sobre el daño que hace a las personas el ingreso a las pandillas y las consecuencias que se tienen luego de estar en estos grupos criminales. Y es así como 209 estudiantes participaron en el programa Grey de 2017, que está financiado por una organización de Estados Unidos. Prince Ida Morán, CBS Noticias.